Chilén con Sope No, no es tarde, saludable ¡Vámonos! Bienvenidos Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Es importante que vayas al gimnasio Corras o levantes pesas Y muy bueno para tu salud Es necesario que te estires Antes de ejercicio Es mejor que andes en bicicleta en el parque o en la ciudad Es mejor que andes en bicicleta en el parque o en la ciudad El ejercicio es muy importante El ciudad de Chicago tiene muchos parques por bicicleta Sí, miras mucho de la ciudad de Chicago en bicicleta Muchas gracias Es bueno que comas comida nutritiva y saludable Por ejemplo, anaranjadas El espacio que practiques yoga Ayuda con estrés Sí, yoga ayuda Todos los problemas Es difícil y bueno que corras un maratón Necesitas muy preparación para un maratón Es maratón de Chicago es fantástico, ¿vale? Sí, muy fantástico y muchas personas Es fácil y bueno que bebamos coca-cola Sí Es necesario que que duermes por 8 a 10 horas todas las noches. ¿Por qué? Porque personas necesitan la escuela y actividades. Es bueno que visitas al doctor cuando está enferma. Por favor, no necesitan todas las personas enfermas. Finalmente, es fácil que hagas ejercicio con un amigo. Gracias por tu ayuda. No hay problema. Adiós. Ahora, Ali va a cocinar con ustedes. Hola, Ali. Hola, soy Ben. ¿Qué nacionalidad tienes tú? Yo soy mexicano. ¿Qué es tu comida favorita de tu familia? Mi comida favorita de mi familia es enchaladas con muy carne. ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi madre me enseñó a cocinar. ¿Por qué te gusta cocinar? Me gusta cocinar porque es muy divertida y muy fácil. ¿Qué comida haces hoy? Yo hago oros con pollo. ¿Cuántos ingredientes en la receta? Siete. ¿Qué utensilios usas? Usas los chulos, un sartén, cucharadas y cucharaditas. ¿Qué tipo de carne es en la receta? El pollo es en la receta. ¿Pico el pollo en rebanadas? No, me das el pollo. ¡Vámonos a cocinar! Primero, yo quiero que pongas un sartén en el pano. Puro de pollo, un sartén, un cigüero, tomate, ajo, york. Yo quiero que, instead, cochar el pollo en rebanadas. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verde y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. ¡Ay! Ok, revólvelas. Sí. Yo quiero que corte el pimiento. Aquí voy a estar anada un cucharadita de ajo en el sartén. Perfecto Sobe, si, forte es cebolla Sobe, si Yada, el arroz en una olla Corta el tomate Hi, ay, papi Ami lascia, ami lascia El espíritu en salud Estoy tranquilo, estoy tranquilo ¿Donde esta tu herida? Mi tita, mi pie ¿Es posible que yo necesite los puntos? No, no necesito los puntos Ah, bien Es importante que limpia tu herida ¿Por qué? Porque es saludable ¿Quieres una infección? No, no, limpia todos los días De vez, dos veces en un día Oh, ok Bien Bien ¿Tu herida? Oh, gracias Sobe Añada los fajis tablas en el carcán Añada los fajis tablas en el carcán Mmm, bueno Y añada el jugo de pollo Dos chazas de jugo de pollo Añada el arroz en el sartén Tope, vamos a comer. Bien, gracias. Molicioso. Gracias, Eli y Ope. No hay problema. Gracias por ver mi programa. Chilen con Tope. Hasta mañana. Chilen con Tope, ahogándome. Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy en lo que siéndome. Cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el...